Bienvenidos a The Velvet Taste, la pastelería de autor adaptada para ser hecha en casa. En este video haremos un entremet de chocolate, maní y duraznos, y lo especial de este entremet es que es libre de gluten, así que no utilizaremos nada de harina de trigo, y tampoco lleva gelatina neutra sin sabor, ya sea en polvo o en lámina. Y vamos a empezar haciendo la base crujiente de nuestro entremet. Esta base crujiente consta de dos preparaciones, y luego a estas dos preparaciones le vamos a agregar mantequilla derretida y mantequilla de maní. Una de estas dos preparaciones es un crumble de maní, así que vamos a empezar con este. Y colocamos en la procesadora todos los ingredientes, es decir, la harina de arroz, maní tostado en polvo, el azúcar morena, la pizca de sal, y los cubitos de mantequilla a temperatura ambiente. Procesamos hasta que todos estos ingredientes se empiecen a unir, y terminamos de unir con las manos. Volcamos nuestra masa sobre una placa con tapete de silicona, y desmenuzamos un poco. La idea es que este crumble no sea tan desmenuzado para poder sentir esta galleta dentro de todas las texturas de nuestro posto. Y horneamos a 150 grados por 15 minutos, y vamos revolviendo cada 5 minutos, para que la cocción sea uniforme. Y nuestra siguiente preparación dentro de esta base crujiente, es el maní garrapiñado, o también le conocen como maní confitado. Y para este vamos a empezar haciendo un almíbar. Vamos a trabajar en una sartén, diluyendo el azúcar en el agua. Movemos un poco para que el azúcar no se siente en la base, y luego ésta se cristalice. Dejamos que hierva, alcance los 115 grados celsius, e inmediatamente vamos a incorporar el maní tostado. Movemos constantemente hasta que el azúcar se cristalice alrededor de cada maní. Esto nos va a tomar un par de minutos, pero cada vez vamos a ir notando la diferencia de texturas en el azúcar. Si nos preocupa que el maní pueda ser muy grande e incomodarnos al morder, entonces antes de incorporar al almíbar lo vamos a picar rústicamente. Cuando empiecen a haber cristales de azúcar alrededor de los manís, retiramos inmediatamente de fuego y esparcimos sobre una placa lista. Y ahora que ya tenemos nuestro crumble de maní y el maní garra piñado, sólo nos faltaría hacer mantequilla de maní y derretir la mantequilla. Así que empezamos haciendo la mantequilla de maní y vamos a continuar utilizando el procesador. Trituramos el maní hasta tener una pasta muy suave y le agregamos una pizca de sal. En el canal tenemos un vídeo donde hacemos mantequilla de almendras y cómo hacer pasta de frutos secos en general. El link se lo dejamos acá arriba y en la caja de descripción. Ahora si pasamos a ensamblar nuestra base crujiente. Empezamos mezclando nuestro maní garra piñado y el crumble de maní. En otro bowl vamos a suavizar la mantequilla de maní con la mantequilla derretida. Y luego le incorporamos con mucho cuidado a nuestro crumble y maní garra piñado. Y para centremet vamos a utilizar dos moldes, uno de 22 centímetros y el otro de 18. Cubrimos la base de nuestro molde de 18 centímetros con el papel film y lo llenamos con nuestra base crujiente. Y vamos firmando nuestra base con la espátula de goma. Y ya vamos a congelar y nuestra siguiente textura va a ser una biscuit sachet, obviamente sin gluten. Y vamos a empezar haciendo claras a punto de nieve. Batimos las claras y cuando estén a tres cuartas partes de estar listas, vamos a agregar el azúcar en forma de lluvia. Y continuamos batiendo hasta tener picos firmes. Reservamos. Y ahora como estábamos usando el procesador, vamos a continuar utilizándolo. Y vamos a continuar haciendo un mazapán de maní. Volvemos a triturar el maní tostado hasta que nos quede caliente. Casi harina de maní. Y le vamos a agregar el azúcar en polvo. Trituramos hasta que el azúcar se incorpore. Y luego agregamos las claras. Y volvemos a triturar hasta tener una pasta homogénea. Seguidamente y también en el procesador podemos agregar el huevo y las yemas. Volvemos a triturar hasta tener una masa más líquida. Y luego vamos a verter toda esta masa en el bowl de la batidora. Batimos por 10 minutos aproximadamente o hasta tener un punto cinta o punto letra. ¡Suscríbete al canal! Bien, seguidamente vamos a incorporar el chocolate y la mantequilla. Pero antes de hacerlo vamos a mezclar ambos. Para evitar que el chocolate al incorporarlo a la masa se nos enfríe demasiado rápido formando chips de chocolate. Volvemos a la batidora y en velocidad media-baja vamos a verter nuestro chocolate con mantequilla. Despacio por el canto del bowl para que el globo no salpique el chocolate por la pared del bowl. Y continuamos batiendo hasta que ya no veamos ninguna traza de chocolate. ¡Suscríbete al canal! retiramos el bowl de la batidora y vamos a agregar la mitad de las claras que hemos hecho a punto de miel y desde este momento vamos a mezclar de forma envolvente para evitar romper las burbujas de aire que habíamos formado continuamos tirniendo la harina de arroz y el cacao amargo también lo mezclamos de forma envolvente y terminamos agregando la otra mitad de claras a punto de nieve volcamos nuestra masa en el molde de 18 centímetros este molde debe estar enmantequillado en la base le colocamos un disco de papel manteca y enharinamos con harina de arroz horneamos a 170 grados por 20 minutos aproximadamente o hasta que introduzcamos un palillo y este nos salga completamente limpio enfriamos y desmoldamos retiramos el papel manteca de la base y podemos cortar la superficie para que nos quede un bizcocho muy alineado para que las capas de nuestro entremet se vean lo más alineadas posible y nuestra siguiente textura dentro de este entremet es un gel de duraznos y flor de jamaica con cubos de duraznos así que empezamos haciendo una infusión de flor de jamaica en una olla mediana llevamos el agua a punto de ebullición agregamos las flores de jamaica movemos un poco tapamos y dejamos que hierva por un par de minutos retiramos de fuego y dejamos reposar por 10 minutos y en este tiempo vamos a hacer el gel de duraznos licuamos la pulpa de durazno puede ser con cáscara y luego colamos colocamos esta pulpa de durazno en una olla pequeña y le vamos a agregar los filamentos de agar agar y el agar agar es nuestro sustituto a la gelatina neutra en polvo o en lámina tapamos y dejamos hervir por 10 minutos aproximadamente para que los filamentos de agar agar se hidraten y luego se disuelvan en nuestro puré de duraznos vamos moviendo constantemente para evitar que el fondo de nuestra olla se queme y cuando ya no tengamos casi ningún rastro de agar agar retiramos de fuego y vamos a volcar en un bowl limpio podemos mixear para asegurarnos de no tener ningún resto de agar agar y añadimos el agua de flor de jamaica y por mezcla de colores nos va a salir un morado magenta hermoso emulsionamos para tener un gel homogéneo y luego le agregamos los trozos de durazno retornamos a nuestro molde de 18 centímetros y le colocamos en la base un papel film para que se nos haga mucho más fácil al momento de desmoldar y empezamos a armar nosotros pusimos la mitad del gel de duraznos y flor de jamaica en la base luego colocamos nuestra biscuit sachet llenamos con la otra mitad de gel y terminamos con el disco de crujiente de maní ya vamos a refrigerar hasta que se siente y luego congelamos y ahora lo que va a unir todas estas texturas va a ser nuestro mousse de chocolate obviamente sin gluten y también lo vamos a hacer sin gelatina en polvo en lámina o agar agar o algún otro gelificante entonces para este mousse vamos a empezar haciendo una salsa inglesa y en una olla y a fuego alto vamos a poner a hervir la leche que en este caso estamos utilizando leche de almendras y la crema de leche en lo que hierve vamos a mezclar en un bowl las yemas con el azúcar y cuando nuestras leches estén a punto de hervir vamos a verterlas sobre nuestro bowl de yemas vertemos un poco para que las yemas se tempere y no tengamos yemas revueltas y luego terminamos de agregar el resto de la leche retornamos a fuego y vamos a llevar hasta los 85 grados celsius y volcamos nuestra salsa inglesa sobre nuestro bowl de chocolate tal como si estuviéramos haciendo una ganache dejamos que el chocolate empiece a tomar temperaturas se empiece a derretir y emulsionamos si el chocolate se nos ha enfriado muy rápido podemos calentarlo en el microondas por un par de segundos o a baño maría entonces si no tenemos ningún gelificante el ingrediente que va a actuar como estructura y va a endurecer nuestra mousse va a ser el chocolate bitter por ello estamos utilizando una cantidad de chocolate bitter bastante alta y cuando nuestra mezcla esté aproximadamente a los 35 grados celsius vamos a añadir la crema de leche semi batida vertemos un poco y mezclamos con nuestro batidor de globo para unir ambas texturas y luego agregamos nuestra crema de leche semi batida en tres tiempos de forma envolvente y dejamos nuestra mousse a temperatura ambiente para que empiece a tomar un poco más de cuervo y vamos preparando nuestro aro o nuestro molde de 21 centímetros lo más recomendable es que si estamos utilizando un molde este sea desmontable para no tener inconvenientes al desmoldar el mousse y si la base de su molde desmontable tiene algún diseño como el nuestro pues le vamos a poner un disco de acetato en la base y antes de armar vamos a colocar un papel film en la base para evitar cualquier tipo de derrame ajustamos bien nuestro molde desmontable colocamos en la base nuestro disco de acetato y en las paredes también láminas de acetato llenamos aproximadamente tres cuartas partes de nuestro molde con mousse de chocolate y en el medio vamos a incrustar nuestras preparaciones que ya habíamos congelado y armado previamente y no pasa nada si nuestra base de crujiente de maní se rompe lo volvemos a acomodar bien presionamos un poco y terminamos de llenar con nuestro mousse de chocolate al ras de nuestra base de crujiente de maní retiramos el exceso con una pequeña espátula de codo y pasamos a congelar y ahora que nuestro entremeda ha congelado toda la noche lo desmoldamos y pasamos a decorar podemos darle un baño de glaseado espejo o darle un glaseado de brillo transparente o darle una capa de terciopelo con coco rallado y como hacer estas decoraciones ya las tenemos grabadas así que te dejamos el link acá arriba y en la caja de descripción y ya tenemos nuestro entremed de chocolate, maní y duraznos libre de gluten y de gelatinas listo para disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!